La danza es trabajo, esfuerzo, superación, pasión y sobre todo ilusión. Los mismos valores que nos mueven cada día para construir una sociedad más inclusiva, diversa y con igualdad de oportunidades para todos. Haciendo realidad los sueños de cientos de personas, durante todo el año y no solo en Navidad. Desde Fundación Repsol, os deseamos felices fiestas. ¡Os deseamos unas felices fiestas!